Buen día a todos, hoy en Tecnogool les traemos el review del Honor X8, si desean más detalles pueden encontrar todo en tecnogool.com.co, esperamos recibir tu apoyo con un me gusta o un comentario, sin duda nos ayudará a seguir creciendo más en este canal. Pasemos a revisar las especificaciones técnicas del equipo, tenemos en cuanto al tamaño, 163.4mm de largo, 74.7mm de ancho y 7.5mm de espesor, un peso de 177 gramos, sistema operativo Android 11 con Magic UI 4.2 como capa de personalización, un Qualcomm Snapdragon 680 como procesador, pantalla de 6.8 pulgadas con resolución 2388 x 1080, almacenamiento de 128 GB, 6 GB de RAM, una cámara principal de 64 megapíxeles, a la que le acompañan una de 5 megapíxeles como gran angular, la macro 2 megapíxeles y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles, cámara delantera de 16 megapíxeles, batería de 4000 mAh, con una carga de 22.5W, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0 y no tiene NFC, un nuevo espectro. Particularmente el caso del Honor X8 es especial desde el diseño, si bien la compañía tiene unas líneas de diseño determinadas, en esta serie X ha incursionado en otros formatos y en otros conceptos visuales y de forma, al sujetarlo se siente cómodo en la mano pero con bordes poco curvados, algo absolutamente diferente a lo que habíamos visto, por ejemplo, en el Honor 50. Es distinto pero desde la estética interesante, por cierto, al sostenerlo la sensación de tener poco peso en la mano es evidente, otro punto que sin duda destaco. Si realizamos una inspección ocular por el teléfono, encuentro en el lado derecho el botón de subir y bajar el volumen junto con el de encender y apagar el teléfono, que también es un sensor de huellas que funciona de manera correcta. En la parte superior se encontrará un micrófono, dejando la bandeja SIM en el lado izquierdo y en la parte inferior, 0.5mm, el puerto USB y una salida de audio. En la parte posterior, el módulo de cámara está situado sobre un cuadrado con esquinas redondeadas, integrando los cuatro sensores que Honor ha destinado a este modelo en particular. La tapa trasera tiene un acabado brillante, por lo que, si se usa sin la carcasa, quedan impresas las huellas sobre el teléfono. Uno de los puntos neurálgicos de un teléfono es el procesador. En este caso, Honor seleccionó el Qualcomm Snapdragon 680 de 6 nanómetros y con una velocidad máxima de 2.4 GHz, como el cerebro que operará las funciones de este celular. Le acompañan una GPU Adreno 610 en una configuración de 128 GB de almacenamiento y 6 GB de memoria RAM. En este punto en particular, es importante señalar que el Honor X8 incluye RAM Turbo, que agrega 2 GB de RAM al teléfono, con una nueva tecnología de compresión que mejora el rendimiento y entrega la posibilidad de abrir hasta 16 aplicaciones, tenerlas en segundo plano y no perder el avance o el estatus actual en cada una de ellas, sistema que funciona y sin duda le agrega valor al equipo. Para probar el dispositivo, divido el proceso en dos etapas. En la primera, selecciono aplicaciones que usan comúnmente como mensajería instantánea o redes sociales, a fin de ver el comportamiento del dispositivo. Si bien se tiene un procesador de la serie 600, los nuevos desarrollos de Qualcomm permiten que este segmento de producto se obtenga resultados como los derivados en el Honor X8, superando esta fase sin ningún problema. En la segunda etapa, seleccioné 4 juegos a fin de probar al máximo las bondades que ofrece el procesador. Los juegos seleccionados fueron Puggy New State, Call of Duty, Injustice 2 y Asphalt Nitro. Luego de las pruebas y con la expectativa de lo que podía hacer un procesador de la nueva ola, como el Snapdragon 680, queda una agradable sensación. ¿La razón? Puede desarrollar varias sesiones de juego sin tener ningún problema de la vida. Evidentemente, no pude llevar los juegos a la máxima carga que cada uno de ellos ofrece, pero al final disfruté cada título y pude correrlos sin presentar inconvenientes durante el proceso. Pasemos al software y su experiencia. Todos sabemos que Honor en algún momento tuvo una relación con Huawei, es más, fue su marca de la compañía, pero en 2020 se rompió ese lazo con la independencia de esta firma. Más allá de eso, algunas personas siguen haciendo enlace inconsciente entre Honor y su pasado, generando dudas respecto a su software. Por un lado, al ser empresa independiente, puede usar sin ningún problema los servicios de Google, los Google Mobile Services, en todos sus dispositivos y el Honor X8 evidentemente no será la excepción. El equipo viene con Android 11 de fábrica y su capa de personalización Magic UI versión 4.2, que en el uso se comportaron muy bien. Ofrecerán fluidez en la navegación entre menús y adiciones en el software que, para los amantes de estas herramientas adicionales, seguramente disfrutarán al máximo. Revisando la pantalla del Honor X8, encuentro que es un panel de 6.7 pulgadas con una resolución de 3388 x 1080 con tasa de refresco de 90 Hz. Cuando se reproduce contenido multimedia, esta pantalla podrá reproducir una buena calidad de imagen con detalles y colores en niveles adecuados, sin que afecte ello que sea de la tecnología IPS LCD. Hay dos factores en este punto que considero importantes para ofrecer una buena experiencia. Resolución y tasa de refresco. Sí, es un hecho que no tiene una pantalla con la capacidad de refrescarse por segundo a niveles muy altos, pero los 90 Hz suman y agregan valor. De la mano de la imagen va el audio y en este punto el teléfono ofrece una buena calidad en los sonidos que emite con una potencia justa al momento de llevar el volumen al máximo. Fotografía y video. Mientras observas algunas fotografías, te comentaré mi experiencia con el Honor X8 en este apartado y en el apartado de video. Chequeando las fotos tomadas con el Honor X8, te cuento que noto un muy buen nivel de detalle y de color en cada fotografía, sin caer en saturación de color. Interesante ver cómo, en el caso de las flores con goticas de agua, muestra el detalle con precisión, revelando esos detalles que la naturaleza gentilmente nos regala. Ahora bien, si la luz llega a ser escasa, el teléfono lo va a sentir un poco al momento de tomar fotografías, por lo que recomiendo usar el modo noche en esos momentos a fin de obtener los mejores resultados. En su gama, el gran angular se comporta adecuadamente. Destaco que no cae en el error muy común de degradar los colores ni el detalle, dos factores que los ofrece de forma balanceada. Quizás el resultado sorprenda por la resolución del lente, pero aquí el procesamiento de imágenes trabaja para entregar mejores resultados, ítem en el que Honor viene trabajando con constancia. Pasando al video, en condiciones diurnas ofrecerá un nivel correcto de detalle y de interpretación de color. Suma sin duda el hecho en el que se aplica zoom sin causar sobresaltos ni cambios abruptos, aunque por otro lado, si se graba un video caminando, la vibración del movimiento se notará en el resultado final, echando de menos la estabilización electrónica que contribuiría a la reducción de estos movimientos. Batería. Evaluando la batería, tenemos en el Honor X8 una pila con capacidad de 4000 mAh en una unidad de iones de litio que no puede ser extraída del teléfono y que es compatible con un módulo de carga de 22.5 watts. En el uso del dispositivo, si bien la capacidad de batería de algunas personas les parecería poca, es agradable ver cómo el teléfono gestiona muy bien la autonomía energética para brindar en usuarios intermedios un día de uso del teléfono sin la necesidad de cargar nuevamente el equipo. Los 22.5 watts de carga, que por cierto, la empresa incluye encargador en la caja, reducirán los tiempos de recarga del equipo, punto que cualquier usuario de estos dispositivos va a agradecer. Para cerrar, les recuerdo que el teléfono ya se encuentra disponible a la venta en Colombia y en otros países de Latinoamérica y España y, en el caso puntual del territorio colombiano, su costo asciende al $1.299.900.000. Muchas gracias por su atención, les brindaremos mucho más contenido aquí en tecnoguz.com.co.